Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en medio de esa libertad que la palabra promete para nosotros, que es esta sensación, vos tuviste ya esta sensación en tu corazón, como que parece que descansaste de toda esa, ese hartazgo, esas consecuencias del error, esa suciedad del pecado, esa constante acusación ahí en tu mente de que no podés, de que así nomás luego vas a ser, de que sos un inútil, de que sos sucio, de que que Dios te va a amar y tantas cosas que el enemigo ha tirado sobre la mente del ser humano a lo largo de la historia, desde el Génesis. Pero viene esa sensación de descanso. Jesús lo dice de esta manera en Mateo 11, 28, a los que están, dice, cansados, a los que están cargados, trabajados. El Señor les dice, vengan y yo les haré descansar. Gracias. 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 Gracias.